Estamos ya trabajando en la calle, lo que pasa que todavía no contamos con el espacio físico, estamos esperando que se termine de cerrar algunas otras cositas, pero ya lanzamos junto con quien me asocié, con Tatu Zungri, también muy conocido, más de 30 años en este tema de alarmas, de cámaras, de todo eso, lanzamos una empresa de monitoreo que va a estar funcionando a partir de la semana que viene, con venta, colocación y monitoreo de alarmas. Un espacio que me parece que estaba desaprovechado en Salto, que no había nadie que se hiciera cargo responsablemente de brindar este tipo de servicios. Y bueno, la idea es insertarnos, ya tenemos, ya estamos trabajando con algunos clientes, y la idea es ampliar, poder brindar todos los servicios desde, como decía recién, desde la venta hasta el monitoreo, hasta la asistencia, digamos, vamos a tener un hombre en superficie, como se le llama en la jerga de la seguridad, una persona que va a hacer la asistencia ante el disparo, todo monitoreado localmente, desde acá, desde Salto, sin costo para los abonados, y bueno, tratando de brindar una mayor seguridad a todos aquellos que necesiten, que quieran tener su casa protegida, que necesiten protegerla, ya sea durante todo el año, en el momento que tengan que viajar, cuando se vayan de vacaciones, pero podemos brindar todo tipo de servicios en ese sentido. Bueno, una buena opción en estos momentos que, bueno, como decíamos, no hace falta un poco de prevenir en cuanto a seguridad. Y siempre lo venimos hablando, incluso en la oportunidad que he tenido de charlar sobre el tema, la seguridad pasa principalmente, más del 80% de la seguridad es prevención, y si no tomamos las medidas antes que nos pasen las situaciones, después de una vez que pasó, ya sucedió, ya no tenemos vuelta atrás, ya no podemos hacer nada. Por eso queremos brindar esto, vamos a manejar diferentes tipos de costos, diferentes situaciones, todo depende de lo que se necesite y lo que se quiere invertir, por supuesto. Pero tenemos desde cámaras, desde circuitos perimetrales, tenemos alarmas domiciliarias, para empresas, tenemos todas las opciones, en tecnología y en costos. Bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema, pero ya está en marcha, ¿la gente se puede comunicar cómo? Directamente conmigo, el teléfono te lo doy, es 2474-6768-64. Yo creo que en Salto no soy tan difícil de ubicar, medianamente la gente más o menos me conoce, sabe por dónde transito, por dónde ubicarme. Ya en la semana vamos a estar hablando, igual después voy a estar presentando a mi socio que él se va a encargar de la parte técnica y venta, yo me encargo de lo que es operativo y administrativo. Y también porque vamos a estar hablando, porque depende, para que tengamos el espacio físico y algunas cosas más también, estamos en estos días cerrando con una empresa que está instalada en la zona, que está operando monitoreo en la zona, con una cantidad importante de abonados que tenemos que cerrar con ellos y también de eso va a depender, digamos, lo que decía, el espacio físico, quizás hasta el nombre de que podamos dar a todo esto.